hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo una preciosa colección de maxi blusas o blusas largas la mayoría de ellas vais a ver que son el estilo cola de pato si no sabéis lo que son las blusas cola de pato son unas que son un poquito más cortitas bueno un poquito no bastante más cortitas la parte delantera que la parte trasera aquí tenéis muchísimos modelos todos ellos preciosos hace varias temporadas que se están viendo pero se siguen llevando así que si tienes alguna en tu guardarropa pues inspírate en estos looks y en estos outfits para lucirlas también hay blusones por ejemplo este con transparencias que no es cola de pato o este otro también combinado con un pantalón estilo palazo en el tono de moda para este verano que ha sido el verde lima aquí vemos otra también preciosa estampada esta podríamos llevarla por el color o los tonos en otoño invierno con un jersey o un suéter por encima por supuesto esta otra también es preciosa quizá un poquito más cortita la parte de detrás con un estampado geométrico precioso o esta otra por ejemplo en color blanco muy elegante y sencilla al mismo tiempo o esta otra de color lila bueno esto no es una blusa cola de pato es un blusón como os fijáis que se podría llevar casi casi a modo de vestido sin el pantalón por supuesto o con un cinturón o un poquito más cerrado la parte delantera aquí vemos una en color rojo combinada con unos jeans preciosa también esta otra en color azul fijaros qué bonita son este estilo de blusas si no os habíais percatado de ellas pues aquí tenéis muchas ideas las vais a encontrar en muchísimos centros comerciales y en boutiques aquí vemos otra en color blanco también muy muy elegante con el cuello estilo camisero elegantísima esta otra asimétrica de rayas con estampado floral preciosa también o esta en negro combinada con blanco dos tonos neutros que siempre quedan elegantísimos aquí vemos otra también estampada el pantalón chicas ya sabéis que no es tanto de mi gusto los pantalones bien rotos ya sabéis todas las que me seguís que no me entusiasman aquí vemos una de cuadros fijaros qué original y qué bonita o esta otra anudada también es preciosa normalmente este tipo de blusas o camisas se utilizan más en verano pero algunas de ellas podríamos utilizarlas también en invierno por supuesto con chaquetas o con abrigos y si no dejémoslas para el verano que quizá se van a lucir más pues con un abrigo o chaqueta por encima no se van a lucir tanto aquí vemos esta en amarillo también preciosa en este caso combinada con unos shorts y un top un look muy playero esta otra también preciosa en un tono azulón esta estampada también muy muy bonita la verdad es que son todas preciosas yo no tengo ninguna blusa de este estilo y mirad que tengo blusas pero nunca he comprado una así la verdad que viendo este vídeo me están entrando muchísimas ganas de comprar alguna mirar está que elegante que simple que sencilla y que bien queda con un pantalón de color negro un look ideal para salir a cenar o algún acontecimiento en que tengamos que ir arregladas y muy muy elegantes al mismo tiempo que un look bastante original y diferente bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo